Para combatir el déficit de vivienda en el campo, el senador Milton Rodríguez está proponiendo un estatuto de vivienda rural que mejore la calidad de vida de los campesinos. La situación en la que viven nuestros campesinos es lamentable, en pisos de tierra, sin baños, sin acceso a los servicios básicos. Allí es donde está la mayor pobreza de Colombia. Los campesinos celebraron el anuncio, pero también pidieron atención en otros sectores. Estamos muy desprotegidos de vivienda, de televisión, de varios recursos de vías. Los requisitos serían mínimos para los futuros beneficiarios. Hemos previsto la eliminación del ahorro programado como requisito para acceder al subsidio de vivienda en los estratos 1, 2 y 3. El proyecto establece que se necesitan 5 billones de pesos para construir 250.000 viviendas rurales.